Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento, miren el avance que yo ya tengo, tenemos aquí un motivo, y luego dos, y luego tres, y luego cuatro. Y hasta aquí me voy a quedar, y miren cómo me quedé en la vuelta, ya no cerramos, sí, yo ya no lo voy a cerrar, yo lo voy a dejar así. Y ya para finalizar, amigas, esta última vuelta, vamos a hacerle, en este caso, punto deslizado, punto deslizado, y punto deslizado. Por toda mi vuelta, voy a ir tejiendo el punto deslizado, tomando solo la mitad de la cadena, mitad de la cadena, deslizo y deslizo. Así es que voy a terminar esta vuelta, regreso para mostrarte y comenzar con las mangas. Aquí ya para finalizar, así es como ha quedado nuestra vuelta, yo me voy a pasar al primer punto, y voy a llevar la lana hacia atrás, en este caso la hilaza, y aquí en esta parte ya cierro, y podemos cortar. Cortamos, y nos vamos a la parte de las mangas, y miren, así es como ha quedado. Vamos por las mangas. Vamos a continuar con la parte de la manga, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a comenzar en la parte de aquí de abajo, y vamos a empezar aquí, justo donde está el inicio del ojito ese. Hacemos una cadena con la lana doble, y después yo me voy a aventar a hacer el punto bajo con la lana doble. Y ahí hago 1, 2, 3, me voy a pasar aquí a la mitad, y tejo un punto alto. Así. 1, 2, 3, me voy a pasar aquí, yo creo que nos vamos a pasar... Es que aquí no le podemos aumentar, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí, amigas, miren. Nos pasamos todo este espacio sin tejer, este, y luego hacemos 3 cadenas, y me paso aquí, y hago el punto alto como corresponde. Entonces, ojo, porque vamos a saltarnos esta parte. En vez de hacer el punto bajo aquí, como normalmente lo tejemos, nos vamos a saltar hasta donde tenemos nuestro primer motivo. Sí, entonces, ahí en casita para que lo hagan igual y les salga bien bonito, va. 1, 2, 3, y continúo como corresponde. Esta es la parte de la manga. Aquí vamos a tejer como corresponde. 3. Miren, amigas y amigos, estoy tejiendo como corresponde, así nos ha quedado en esta parte. Y yo voy a continuar igual, normal, hasta llegar justo aquí, también para saltarnos esta partecita, va. Entonces, continúo normal. Ya terminé toda esta parte, amigas y amigos, y ya he llegado del otro lado. Hacemos 1, 2, 3, y nos pasamos aquí. Aquí a la mitad. Sí, es decir, nos vamos a pasar este espacio sin tejer. Este que nos sobra. En vez de colocar el punto aquí como corresponde, nos pasamos hasta acá. Y hacemos nuestro punto bajo, ¿sí? Para que nos quede igual del otro lado. Y hacemos 1, 2, 3, y nos pasamos aquí a la mitad donde tenemos el punto alto. 1, 2, 3, y nos pasamos aquí donde comenzamos, a donde tenemos nuestro... A ver, yo creo que le vamos a dejar aquí punto bajo. Y así vamos a empezar por única ocasión. Ya de aquí en adelante, pues ya vamos a empezar del punto alto. Me voy a deslizar hacia el punto alto. 2, 3, y aquí donde está el punto alto. Entonces, miren, amigas y amigos, aquí así quedamos, ¿verdad? Vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas y aquí comienzo a tejer mis 2 puntos altos. Sin hacerle la cadena, me voy a pasar y voy a tejer aquí los 2 puntos sobre las cadenas sobre el punto punto alto. Lo mismo que hicimos, amigas y amigos, durante todo el proceso de nuestra blusa, solo que no le vamos a hacer cadena. Nos vamos a saltar al siguiente espacio y tejemos como corresponde. Lo estoy haciendo un poquito más rápido, amigas y amigos, porque ahí en casita ya tejimos toda la blusa, ¿verdad? Ya sabemos cómo hacerlo. Amigas, si tú es el primer video que ves, te recomiendo irte a la caja de descripción y checar el video anterior para que puedas comenzar a tejerla. Miren, pues esto lo vamos a hacer igual, amigas y amigos, hasta completar mi vuelta. Nos vamos a detener justo del otro lado, justo aquí, para donde queda este espacio. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he llegado del otro lado de la manga. Aquí vamos a colocarle nuestros 2 puntos como corresponden para completar el motivo. Me paso y tejo aquí 1, 2 y el punto alto. A ver. Y miren, en la parte de abajo, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, en este caso, amigas y amigos, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer la unión hasta acá para disminuir aquí, ¿sí? Y entonces nos quedaríamos con un motivo. Pero para ello, antes de hacer el último punto, que sería este, yo me voy a pasar aquí y voy a hacer el cierre con un punto deslizado. Y así estoy disminuyendo un motivo. Aquí hago un punto, a ver. No, nos vamos a pasar más hacia acá. ¿Les parece? Aquí. Deslizo, deslizo, miren cómo quedó. Y aquí deslizo. Una cadena, hago un punto bajo. 1, 2, 3. Y aquí me voy a pasar a donde tengo el punto alto y tejo punto alto. 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas. Va a quedar, si se dan cuenta, el punto bajo en el mismo lugar. 3 cadenas, solamente que ya no va a haber la separación de la cadena. Sí, pero todo el resto, pues termina siendo igual. ¿Sí? Entonces nos vamos a pasar. Y esto hay que hacerlo todo alrededor de nuestra manguita. ¿Va? Ahí va quedando la manguita. Entonces, yo voy a hacer todo esto hasta llegar aquí, a esta parte, para que ahí en casita vean cómo vamos a trabajar con esta, en este espacio, que es nuestro espacio de disminución. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado mi vuelta como corresponde. Y aquí en esta parte vamos a hacer lo siguiente. Sí, aquí hacemos 1, 2, 3 cadenas, me paso aquí a la mitad. Aquí a la mitad vamos a hacerle un punto alto. 3 cadenas y me paso aquí. Y hago un punto deslizado. Mira. Y ya vamos a, como ya no voy a disminuir en este caso, yo lo voy a dejar así. Pues ya de aquí en adelante ya sería comenzar aquí, ¿verdad? Aquí en esta parte. Entonces, 1, 2, 3. Y comienzo a tejer como corresponde. Ahí, si alguien en casita le quiere hacer alguna otra disminución, lo puede hacer. O lo puede tejer con medio número más pequeño de ganchillo para que disminuya. Otra manera de disminuir sería, en vez de colocarle, por ejemplo, aquí dos puntos, le puede dejar solamente uno, uno, y entonces ya nos quedaría así más pequeñito, que sería de tres. Va, y en vez de dejarle tres cadenas, pues ya nada más le dejamos dos. Entonces ya me paso y continúo. Voy a completar la vuelta para que ahí en casita puedan ver cómo vamos a iniciar la que sigue. Les muestro, amigas y amigos, así es como ha quedado debajo del brazo. Si ya tenemos aquí completo nuestro motivo, me paso aquí a este punto y vamos a tejerle así como corresponde. 1, 2, aquí cerramos con un punto deslizado y comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto bajo. 1, 2, 3, 4, a ver, tres, son tres, ¿verdad? Ya andaba haciendo otro seis, ¿no, amigas? Punto bajo, miren, si se dan cuenta, estamos iniciando como corresponde cada vuelta. 1, 2, 3 y nuevamente punto bajo, ¿sí? Y ahora sí, de aquí en adelante hay que tejerle tan largo como necesitemos la parte de nuestra manga. Voy a tratar de mostrárselas para que ahí en casita puedan apreciar lo bonito que va a quedar esta prenda. Y ahí en casita recuerden, anímense a tejerla en cualquier talla. Y como les vuelvo a repetir, queremos una talla chica, usamos un ganchillo de 2 milímetros, ¿sí? Que sería un ganchillo como este. Y luego la talla que sigue, talla chica mediana, ganchillo de 2 milímetros. Talla grande y extra grande, a ver, no, vamos a tener por aquí, bueno, van a ser de 2 milímetros y medio. Y ya para la talla, esa sería talla grande y extra grande, 2 milímetros y medio. Y para la talla 1XL y 2XL, utilizamos ganchillo de 3 milímetros o 3.25 milímetros, ¿ok? Pues bien, vamos a continuar avanzando tanto como necesitemos nuestra manguita. Vean qué bonita, estamos haciendo pues igual el mismo punto, ¿verdad, amigas y amigos? Miren, el mismo punto con sus respectivas disminuciones aquí en la parte de abajo. ¿Qué les parece? Lindo, lindo, fácil, fácil, paso a paso. Y bueno, la puedes ver las veces que tú necesites, así es que recorres el video y lo vuelves a repetir. Si así lo necesitas, incluso también puedes adelantarlo, recuerden. Y solamente hagan zoom con su pantallita, abran la pantalla, este, ábranlo y ahí también lo pueden ver un poquito más de cerca, ¿va? Bueno, y mientras yo aventajo, amigas y amigos, los invito a suscribirse a este canal. Si eres nueva o nuevo y es la primera vez que me ves, te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Activa la campana de notificaciones que aparece aquí en la parte de abajo, que también es totalmente gratis. Y dale clic donde dice todas, así YouTube te va a avisar cada vez que yo tenga un video para compartir con todos ustedes. Ahora, si te gustaría decir gracias, no olvides dejar un me gusta, que yo lo vea. Y si te gustaría apoyarme con un peso al día, dale clic aquí donde dice unirse, vuelves de ganchillera de oro y disfruta de los beneficios. Voy a aventajar un poquito y en un ratito más yo regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final. Esta es la parte de la espalda. Sí, vean qué bonito. Obviamente, pues, mi maniquí es una talla chiquita, así es que esta es una talla XL, por eso se ve un poquito grande. Pero aún así luce encantador. Y esta es la parte del frente. ¿Qué les parece, amigas y amigos? Pues, cómo luce. A mí me ha gustado bastante la parte de las mangas. Se me hace un detalle súper lindo. El terminado, pues, igual en la parte de abajo. Yo con esto me despido, como siempre. De verdad, espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, amiga, apóyame compartiendo en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos y en grupos de Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Ah, y por cierto, amigas y amigos, que tengo otros modelitos que aquí abajo, bueno, van a estar apareciendo los enlaces. Para que vayan, me visiten y puedan acompañarme a tejerlos. Nos vemos, hasta la próxima.